Y no me digas que eres de esas personas que para localizar una fracción en la recta numérica tienen que dividir esa fracción, convertirla en decimal y así es como lo hacen. Y déjenme decirle que no es necesario hacer eso. Para localizar directamente la fracción es algo muy sencillo, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es fijarnos en el denominador, ¿de acuerdo? ¿Qué denominador es 4? Simplemente vamos a dividir en 4 partes iguales a las unidades, en este caso que se encuentran hacia la derecha del 0, porque esta pues es positiva. Y nada más sería la división. Y simplemente tomamos 3 de las divisiones que tenemos, 1, 2, 3. Entonces aquí estaría localizada 3 cuartos. Ahora, en este caso tenemos dos opciones. Opción 1, convertir ese número mixto en una fracción impropia. O bien, así directamente. El tiempo se terminó, me adelantaré a la respuesta. Mi numerito mixto.